El día de ayer 29 de mayo, durante su conferencia en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador, presumió que los grupos del crimen organizado en México respetan a los servidores de la nación aún en los retenes. El mandatario relató abiertamente cómo los grupos criminales operan y controlan caminos y accesos a comunidades. Describió que los servidores que trabajan en la ejecución de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar han llegado a ser retenidos en comunidades por esos bloqueos, pero que son respetados al ser identificados como parte del gobierno federal. Pero el presidente no identificó las comunidades, municipios o estados donde han ocurrido esos hechos. Tampoco especificó si tras dichos incidentes los servidores implicados han denunciado los bloqueos o si se han abierto investigaciones por el control de la delincuencia de distintas zonas del país. Incluso contó una anécdota sobre un funcionario que recibió un reclamo en un reten instalado por los criminales porque la abuela de uno de ellos no recibía los beneficios de alguno de los programas sociales. Aquí lo que dijo de su propia boca. Hay casos en donde detienen a alguien de los que trabajan en las comunidades, algún grupo de la delincuencia y usan, los que trabajan en las comunidades, un chaleco, y ya los identifican y los respetan. Me contaron hace poco que le dijo, no le ha llegado el apoyo a mi abuelita, le dijo un muchacho, a un servidor de la nación. Estaban en un ratén y tenían que ir a trabajar los promotores, que me respeto para ellos, porque están abajo en el territorio. Y le dijo, bueno, pues, ¿dónde vive tu abuelita? Pues en tal pueblo. Dame los datos. No, ¿cómo te voy a dar los datos? Pues entonces no se puede. Bueno, cuando regreses, alguien te va a entregar los datos. Previamente, López Obrador aseguró que los programas de bienestar, con becas para estudiantes y aprendices de oficios, han evitado que muchos jóvenes sean reclutados por los criminales, y que padres y abuelos que son beneficiarios de dinero público han evitado que hijos o nietos se enrolen en bandas delincuenciales, aunque no ofreció prueba alguna. Ahora ha disminuido la deserción escolar en el nivel medio superior, que es el nivel más riesgoso, porque es el nivel de la adolescencia, según el presidente. Autoridades de Estados Unidos han asegurado que parte del territorio en México es controlado por las organizaciones criminales. López Obrador ha rechazado los señalamientos, aunque como ya se mencionó, ayer aceptó que sus propios funcionarios son retenidos en comunidades y caminos. Queda claro que a López Obrador no le preocupan los retenes del narcotráfico, sino que siente orgullo cuando permiten el paso a los miembros de su gobierno y de Morena. Ambas situaciones revelan su complacencia y vinculación con el crimen organizado. Sin duda es el colmo del cinismo del presidente, aprobando que los del crimen organizado no les hacen nada a ellos, pero al resto de los ciudadanos, ¿qué pasa con ellos? Gracias señor presidente por confirmar lo que ya sabíamos, que nuestras carreteras están controladas por el crimen organizado y que la 4T es socia de éste. No hay sorpresa. El pacto con los carteles del crimen organizado está vigente desde las elecciones del 2021. El triunfo de Morena en los estados de la costa del Pacífico, de Baja California Sur a Michoacán fue con la ayuda, por supuesto no gratuita, de los criminales. Con estas declaraciones reconoce que hay zonas controladas por el crimen organizado y que a la gente de Morena los respetan. ¿Conclusión? Contubernio, por supuesto. Es así que se confirma que el crimen organizado y el gobierno son los mismos. Se ha perdido la capacidad de sorprendernos con las acciones de este gobierno corrupto. Precisamente las mañaneras son el vehículo para normalizar todo. Simplemente acepto lo que ya todo el mundo sabe, México está en menos del crimen organizado encabezados por el propio presidente y Morena, lo terrible es su cinismo y descaro. Y por si lo anterior no fuera suficiente, el día de hoy 30 de mayo, repartió más abrazos. Andrés Manuel López Obrador está de acuerdo en que se busque un pacto de paz con los cárteles, como lo propuso Delia Isela Quiroa Flores, una madre buscadora en Tamaulipas. Esto fue lo que dijo. Un planteamiento que hizo Delia Quiroa del colectivo 10 de marzo, quien también busca a sus familiares desaparecidos y ella proponía en un pronunciamiento que ha sido apoyado ya por varios colectivos para un pacto de paz, un pacto para erradicar a los desaparecidos y en este pacto ella proponía tres puntos, uno de ellos es que cesen los conflictos armados. Ella le hacía esta propuesta a nueve cárteles. Estas organizaciones criminales mencionaban muy específicamente los nombres de los cárteles y ya ha recibido apoyos de varios colectivos en torno a esta propuesta para erradicar las desapariciones en México. Sobre esto que estás planteando yo estoy de acuerdo, ojalá y lograra la paz, eso es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones. Entonces, la violencia es irracional y vamos a seguir buscando la paz, conseguir la paz, y en eso estamos. Y si hay una iniciativa de ese tipo, claro que la apoyamos. ¿Con los grupos del crimen organizado, presidente? Que no actúen con violencia, claro que sí. Si ese es el planteamiento, un exhorto a que no actúen de manera violenta, claro. Cabe señalar Delia Isela Quiroa Flores, defensora de derechos humanos y portavoz del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo y Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, envió una carta dirigida de manera directa a 10 cárteles del crimen organizado, entre ellos al Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. El objetivo de la misiva es invitar a dichas organizaciones criminales a firmar el Pacto Social para Prevenir y Erradicar la Desaparición de Personas en México y Fomentar la Paz. En tanto, el mandatario tabasqueño aseguró que mientras sea con la meta de que los cárteles no actúen con violencia, su gobierno respaldará el pacto.